Sí, ya está conectado. Tenemos en comunicación a Carlos Raimundi, el desembajador argentino ante la OEA, la Organización de Estados Americanos. Carlos, ¿nos está escuchando? Sí, sí, les escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, bien. Sí, perfectamente, Carlos. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Un gran gusto poder conversar. Y vos dos veces, si ahora se lo puedo corregir. Claro, estamos cambiando de plataforma, estamos transmitiendo de manera virtual, y ahí esperamos a Luciano Ananía que haga su primera pregunta. Bueno, bienvenido, Carlos. Desde ya, como siempre, es un gusto tenerte acá presente y a pesar de ser en Washington, pero bueno, nos comunicamos por este miedo virtual y sabemos que en estos días pasados, vos fuiste, digamos, víctima, se puede decir también, de una tergiversación de las noticias, de la realidad, una tergiversación de lo que se firmó desde la OEA, desde el comunicado que se le cambió el sentido de los grandes medios. Y yo te quería preguntar si nos querías hacer una breve reseña o simplemente reflexionar sobre qué calidad democrática podemos construir con medios de comunicación que no es dejarse en una libertad de expresión e interpretan otra cosa, sino que dicen algo que no sucedió. Son dos puntos, ¿no? Bueno, vos te dejo los dos temas. Vos empezá por el que quieras. Bueno, Alejandro, sí. Bueno, muchas gracias. Lo primero, decirte que no me siento ninguna víctima de nada, porque es bastante sencillo de entender y por eso es tan bueno que se abran estos espacios para que más ciudadanas y más ciudadanos puedan acceder a la realidad. No se trata de un problema personal conmigo. Se trata de que son muy pocos los medios que verdaderamente son medios de prensa o medios de comunicación en el sentido de encontrar un acontecimiento neto que consideran una noticia y se lo informan a la sociedad. No, eso prácticamente no sucede. Se construye una realidad ficticia a partir de la mentira, a partir de la canallada, a partir de la ignorancia muchas veces, porque me ha pasado que sale una noticia en un medio central, entonces otros periodistas de medios no tan centrales lo único que hacen es corta y pegue, sin analizar, sin chequear, mirar, sin saber si se dice la verdad, sin consultar los documentos. Pero esto no sucede conmigo únicamente, porque si no parecería que uno ocupa un centro de escena que realmente no es lo central. Lo central es que estos grupos justamente han entregado su condición de medios de comunicación para convertirse en parte de un negocio financiero, de un sistema que tiene que cotizar en el mundo, en las principales bolsas, por eso tienen conexiones con las grandes cadenas de todo el resto del mundo, fundamentalmente del mundo del capitalismo financiero, me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece una posición argentina más equilibrada, que no está junto con, en este caso, con el sector que ellos apoyan en la guerra, inmediatamente tergiversan las noticias. Pero hacen lo mismo, exactamente, cuando la Argentina dice, que el gobierno argentino dice que hay que controlar precios, entonces se burlan de las medidas antitucionarias. O hacen lo mismo cuando la Argentina dice que, en el medio de los índices altos de pobreza que tenemos, y del aumento del precio de los alimentos, hay que poner retenciones para desconectar el precio internacional del precio que pagan los argentinos por los alimentos, y entonces se ponen en contra de eso también. ¿Pero por qué? Porque forman parte de esos grupos financieros. Tal es así que forman parte de esos grupos financieros, que los periodistas que más me critican a mí personalmente, pero que son los mismos que escriben en contra del gobierno, en todos los aspectos, pongamos Alfredo Lenko, Lanata, Román Lechman, bueno, en el caso de Román Lechman no vi que estuviera vinculado con cuentas en el exterior, pero los demás, los demás, están todos, todos, todos vinculados con cuentas offshore, y con dinero fugado al país, en cifras exorbitantes, porque no hay ningún periodista que con un sueldo normal de periodista, por más bueno que sea, pueda juntar en una cantidad de años semejante volumen de dólares y sacarlo al exterior. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que no tiene nada que ver con una palabra sagrada como periodismo, sino que lo que hacen es tergiversar, mentir, modificar la realidad para ponerse al servicio de las personas que le pagan esos dólares que ellos después van a fugar del país. Sí, qué interesante, ¿no? Lo que comentás. Esta es la demostración, la presencia, digamos, de cuentas en el exterior de periodistas, que no da, digamos, la ecuación económica para que la puedan juntar, y que demuestra un trasfondo que es esta economía financiera de un sector del mundo, ¿no? Que está pujando por construir una representación para defender sus intereses. En esa puja por construir una representación, que ensucian a vos, que ensucian a posiciones del gobierno nacional, pero que lo que pongan es por defender una estructura financiera económica mundial que no es que haya caído, pero que sí tiene un rival que empieza a nacer. Yo te he escuchado en referencia a este tema, al mundo multipolar, que empiezan a nacer otros actores multipolares internacionales, y acá hay una puja que es interesante explicarla a nuestra sociedad, ¿no? Sí, mirá, da la casualidad que hace cuatro o cinco semanas que hablamos por última vez, y justamente terminamos en ese punto, en el punto del nuevo mundo que emerge, ¿no? Pero primero, estamos así, como vos decís, que responden a intereses financieros, y los intereses financieros, ¿cuál es una de las primeras cosas que necesitan? Que el Estado no los regule, que el Estado no los controle. Y para eso, lo mejor es desprestigiar al Estado. Entonces, permanentemente acechan contra la política, ¿no? Ahora, yo te aseguro que, entonces dicen, y los diputados son todos iguales, o no trabajan, o se llenan de plata, o hay que reducir el gasto de la política. Miren, yo he sido diputado muchas veces. Un diputado no se puede quejar de lo que gana. Claramente, comparado con una jubilación mínima, es alto el salario. Pero si actúa legal y honestamente, no se hace rico, ¿eh? No puede ni de cerca llegar a tres o cuatro ceros de distancia de lo que ellos fugaron al exterior. Entonces, fíjense la primera paradoja, ¿no? Esta gente, que es multimillonaria en dólares, se queja de diputados que ganan más que una jubilación, considerablemente, pero que no se hacen ricos ni tienen cuentas en el exterior. ¿Por qué lo hacen? Porque necesitan que la política no los regule, que no los controle. Y ahora el segundo punto, que es, este... Bien, vamos a poner un ejemplo. Y esto es una mirada personal. Yo no estoy hablando en esta entrevista en nombre del Estado argentino, porque probablemente haya otros funcionarios que no piensen exactamente igual que yo, que estén todavía más cercanos a una política más tradicional. Pero yo veo el mundo marchando hacia una reconfiguración del orden mundial, del orden financiero, del orden monetario. Porque ustedes fíjense que el llamado Occidente, que para mí no existe, y si quieren otro día lo podemos desarrollar eso, le impuso sanciones a Rusia. Al principio de la guerra hubo una caída estrepitosa de la cotización del rubro. Bueno, Rusia lo que hizo, el gobierno ruso lo que hizo con eso, fue al ver que sus empresas bajaban de precio en las bolsas internacionales, con dinero estatal, que tiene un Estado muy poderoso, muy fuerte, compró las acciones de esas empresas y las capitalizó en propiedad del Estado ruso. Quiere decir que lo fortaleció. Y cuando le dicen, vamos a prohibir al rubro como moneda, como parte de la canasta de monedas del comercio internacional, lo que hacen es recostarse tratando de crear un área con India y con China, que es la zona del planeta, que en este momento es mucho más activa comercial y económicamente, y tecnológicamente, que las zonas tradicionales del Atlántico. Quiere decir que lo que hay es quien no vea, quien no vea este cambio que está sucediendo en el mundo, y nos quiera decir que quedarse en la posición anterior, es decir, enamorados del capital financiero, es lo serio, es lo moderno, yo creo que son justamente ellos los que están enquistados en el pasado de la humanidad. El futuro de la humanidad implica que un país como la Argentina, y una región como América Latina, tienen que ser neutrales, neutrales en qué sentido, no alineadas, no alineadas en una especie de actualización de la tercera posición del primer peronismo, es decir, vamos a construir un bloque propio, con políticas soberanas, y vamos a tener dignidad y saber plantarnos ante los distintos actores que están apareciendo en el orden mundial. Y vamos a negociar de acuerdo con nuestros intereses, no alinearnos detrás de un capitalismo financiero que ya demostró claramente que nos ha sapeado la riqueza del país. Efectivamente, efectivamente, la verdad que es lo que estamos haciendo y lo que hay que ver, hay que ver. ¿Crees que la tarjeta está por ahí? ¿Crees que la tarjeta está por ahí? ¿Crees que la tarjeta está por ahí? ¿Qué democracia, o qué calidad democrática podemos construir con medios de comunicación que no solo tergiversan, sino que inventan realidades que no existen? Y lo veo no solamente a nivel nacional, sino mundial, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que veo con este episodio de la guerra es que la guerra tiene un plano de análisis que es el del teatro de operaciones y la intervención militar, que es el más doloroso porque es el que cuesta vidas humanas y eso es lo que hay que evitar y finalizar lo antes posible. Pero hay otro plano de la guerra que es tan o más preponderante a nivel mundial y es el de la guerra de la desinformación, donde cada una de las partes tiene estas cadenas de medios que transmiten determinadas cosas que, aunque no sean verdad, lo que tratan es de que el gran público se haga una idea, se haga una composición del lugar de quién es el ético y quién es el agresor, ¿no? Bueno, vos fíjate lo que pudo el aparato de colonización cultural de Occidente del capitalismo, de nuevo, de la Segunda Guerra Mundial que, a partir de las cifras que se manejan de personas que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial la mitad más o menos correspondía a Rusia y sin embargo Hollywood se encargó de convencernos de que quienes nos habían salvado del flagelo del nazismo fueron los Estados Unidos casi de manera exclusiva Estados Unidos que además culminó la guerra con la detonación de dos bombas atómicas que causaron cientos de miles de muertes y de malformaciones que se transmitieron por generaciones en el Japón entonces, después de eso vos te das cuenta que que la guerra de la desinformación obviamente no contribuye a la conciencia democrática a la conciencia de los pueblos sino que contribuye a adocinar a los pueblos detrás de los intereses que esas corporaciones mediáticas defienden eso, llevado al plano nacional es igual pero, yo ahí termino con esto, Alejandro yo no quiero poner la culpa afuera porque eso es así en Argentina y en el resto del mundo lo que es importante es que cuando uno conduce el Estado tiene que establecer una estrategia de comunicación que le permita fijar su propia agenda de prioridades transmitirla con fuerza generar esa conciencia social y movilizar a la sociedad en función de los valores de esa agenda de gobierno para no quedar prisioneros de la agenda de estas cadenas tan terribles para la conciencia del pueblo Perfecto, Carlos Raimundo y te agradecemos como siempre tu contacto y te esperamos la próxima muy prontito gracias por tus palabras siempre Gracias a ustedes un abrazo muy grande Abrazos y vamos a Carlos Raimundo y él es embajador argentino ante la OEA y seguidamente y seguidamente